Es una obra de conectividad, muy importante por su ubicación, tal vez no tanto por su magnitud. Digo, son como que era bastantitos, son más de 3.400 metros cuadrados los que se reencarpetaron, con una inversión superior a los 1.5 millones de pesos. Cabe recalcar que esta inversión es municipal. Es una obra completamente municipal, incluida dentro del plan de obra y ejecutada por el municipio. Muy importante, lo comentamos, es la entrada y salida principal de todas estas colonias. Es donde pasan todas las rutas de transporte, como aquí lo podemos ver a mis espaldas, pasan las rutas de transporte. De hecho, estamos parados en la rampa de la ruta de Altamira-Brisas.